Un toquecito acaba, la voz del barrio, es el Chiqui Serrea, Richard Oumada Nos gusta un chingo fumar la mota, la vida es corta como la gota La mota se clava en las pelotas, ojos placosos con ojerotas Nos gusta un chingo fumar la mota, la vida es corta como la gota La mota se clava en las pelotas, ojos placosos con ojerotas Quemando a la Cristina hasta que se haga gota Le pongo cocaína a mi churro de mota y no me importa Si sigue lagrando, siguen tirando, yo rapeando ando Y no por eso pinche perro me ando freseando Allá por el cerro del topo ando erradicando Hace falta la lumbre y todos la andan buscando Soy leña, ser es leña, mejor no la andes cagando A veces bien erizo las cosas ando empeñando Duró meses sin lana pero siempre ando quemando Pipa manzana donde se ama ando forgando Traigo más marihuana y eso que ni ando comprando Nos gusta un chingo fumar la mota, la vida es corta como la gota La mota se clava en las pelotas, ojos placosos con ojerotas Dejaré de fumar hasta que quede en coma También detrás de la mentira la verdad se asoma Ando cotorreando con el Peter y el Pancho quien loma Somos los que más quieren y también los que más odian Como la pipa de la paz, me pucho unas pihuas para andar relax Ando bien marihuana con cheva y demás Como dicen las citas perro así no más Siento que me lleva el viento Solo soy yo no más que rapea con sentimiento Que me parte un rayo carnal si les miento Locura en la loquera y esta locura pasó en este momento Nos gusta un chingo fumar la mota La vida es corta como la gota La mota se clava en las pelotas, ojos placosos con ojerotas La mota se clava en las pelotas La mota se clava en las pelotas, ojos placosos con ojerotas La mota se clava en las pelotas La mota se clava en las pelotas Los donate anders a muchos por la pelotas La mota se clava y al marihuana con la flexione Que me llega uno a los que más felice La mota se clava en las pelotas,alie. Mi heart, me busca una posición de beso